Los de barrio, hermanito, patria, son tantas cosas bestias. Como aquel viejo árbol, que no se habla y que vuelva. Como el cariño que guardas, después de muertas tu abuelas. Patria, son tantas cosas bellas. Patria, son las paredes de un barrio, de su espereza morena. Es lo que lleven el alma, todo aquel cuando te aleja. Con los bandites que gritan, bandera. Bandera, bandera, bandera No me morí selecciones De dictaduras o en cigarros La patria no lo define Es el centro que sufrir en el pueblo La patria es un sentimiento Es la mirada de un viejo Donde es en la primavera Grita de hermanito y mueva Le contesto hermanito Patria Son tantas cosas becas No, 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 no $60,000 Son tantas cosas de mierda La, 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 la Br Skills La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Gracias! ¡Gracias!